Comenzaremos por ver lo nuevo en Photoshop CS6. Al abrir el programa nuestra primera impresión es el cambio en el color de interfase. Desde ahora Photoshop CS6 es un color gris. Este tono gris de fondo que tenemos tanto las herramientas como las paletas lo podemos ajustar o cambiar desde las preferencias del programa en la sección de interfase. En interfase podemos encontrar los cuatro valores destinados a los fondos del programa del color gris más oscuro a un gris más grado y ya tradicional. Otro cambio notorio en la nueva versión del Photoshop CS6 es la utilización de una nueva barra para el mini bridge. En este mini bridge podemos buscar, organizar y actualizar nuestras imágenes que utilizaremos en nuestros proyectos. Para abrir solo podemos arrastrar a nuestro escenario o un doble clic abrirán las imágenes en pestañas diferentes. Por ejemplo ya tenemos tres pestañas abiertas correspondientes a cada una a una imagen distinta. Una función nueva para el duplicado de capas es jalar una imagen encima de una nueva pestaña. De esta forma podemos duplicar imágenes en documentos que ya tenemos abiertos. La forma de duplicar imágenes es arrastrarla desde el mini bridge hasta encima del documento. Con eso la ponemos en una capa distinta. La paleta de capas también ha tenido cambios importantísimos porque se ha agregado un nuevo organizador o filtro de capas. Este filtro nos permite organizar o segmentar los tipos de capas que tenemos en nuestra paleta. Por ejemplo capas de tipo imagen, capas de ajustes, capas de textos, capas de formas. Al presionar estos iconos podemos ir filtrando o segmentando los distintos tipos de capas que tenemos en algún proyecto. Siendo este uno de los cambios más importantes que tenemos desde hoy en la nueva versión de CC6 en la nueva paleta de capas.